Hola, mira, te voy a hacer una preguntita aquí, pon el reggaeton. Perreo, tú quieres perrear, ven, pegate aquí. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Y perrea, mano en el piso. Ponme la mano en el piso. Y perrea. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Piso, piso. Dale hasta abajo que tú te ves bien, que tú lo haces bien, que no te des pena. Pégame el culo, voy a dar los seis pies, que aquí en casa un pie y ya no hay cuarentena. Descontrolame el sistema, jorobame la antena. Berejena pa' la cena y pa' todo eso yo no tengo ñema. Si te gusta el party, vámonos pa' encima. Ando prendido en fuego y te haré gasolina. Llegaron los talleres donde están felinas. Tú eres una zapata y yo que te domina. Ahora métele, cabrón, métele, cabrón. Si se te saco, juro, no es el cinturón. La bota pa' mi cueva, yo soy la presión. Si hablas de negocio, yo soy la inversión. Mira, perata, perata. Pero qué va a ser. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Y perrea. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Patilla, hierba y perico. ¿De qué manera te lo explico? Pegao en Cuba, pegao en RD. Rompimos cuando canto puerto rico. Pida lo que quiera que yo invito. Lo que sea pa' llegar al infinito. Esta rica ruta yo te la dedico. Y vamos pa' encima el juguetito. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Y perrea. Mano en el piso. Dile, brujo. Ponme la mano en el piso. Dile, brujo. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso. Espérate, espérate, baby, da un hombre. Pero y entonces, tú no querías reggaetón, ¿eh? Tú no querías perreo. Vamos a meterle. Y si te gusta que te jalen el pelo, ponme la mano en el piso.